Esta noche, Colchane, Santiago. Están llegando aproximadamente tres o cuatro buses a la semana. La ruta de los buses que traen cada semana a cientos de inmigrantes desde el norte del país. Se les vendió un sueño, se les dijo que acá iban a estar bien. Y estas personas hoy día llegan a dormir en la calle. Estas personas llegan a ejercer el comercio ambulante. Las mafias tras el sueño de una vida mejor. La cara más dura de la inmigración. Esta noche, Frontera Abierta.